La canción dice, pase lo que pase, todo va a estar bien, cueste lo que cueste Lo he comprobado cada vez, toda esta semana ha estado bien pesada para mi, incluso hoy Dice algo así Pase lo que pase, no te fallaré Pase lo que cueste, en ti yo estaré Guardando cada paso, en ti confiaré Y no me detendré, yo estaré de pie Eres mi armadura de literatura, que mi alma cura cuando cae basura Sé que muchas veces hay personas de los que te curan, luego te abandonan Dicen, dicen que yo recapacite, y te buscan cuando te necesite Grite tu nombre porque eso nos une, que tú serás mi fuerza cuando me debilite Use mis capacidades para usted, gloríficalo y que no lo defraude Tú salvarás mi alma del precipicio, pero no, no busco el beneficio, quiero ser tu servicio Tantos que mueren, tantos que sufren, tantos que matan a inocentes Pobres, muchos dan la guerra y no se arrepienten, mientras no se cierra ni siquiera comen Pase lo que pase, no te fallaré Pase lo que cueste, en ti yo estaré Guardando cada paso, en ti confiaré Y no me detendré, yo estaré de pie Pase lo que pase, no te fallaré Pase lo que cueste, en ti yo estaré Guardando cada paso, en ti confiaré Y no me detendré, yo estaré de pie El mundo está vuelto loco, es por culpa de nosotros Eso no es culpa de Dios, cada uno de nosotros Tomas decisiones propias, por eso las consecuencias Por eso la gente muerta, por eso tanta pobreza El licor le roba al pobre, el pobre busca la forma de poder sobrevivir Y siempre lo ves feliz, por eso vengo a decirte que jamás pierdas la fe Pues jamás te fallará, él sabe cuándo es tu tiempo No quieres correr tan duro sin aprender a gatear Dios te dará fortaleza, hay que caminar con él Deja ya de lamentarte, comience ya levantarte Eres todo lo que haces Anda, pasa tu futuro y ya deja de llorar Anda, sube todo tu estima porque nadie más lo hará Y pase lo que pase, no te fallaré Y pase lo que pase, en ti yo estaré Guardando cada paso, en ti confiaré Y no me detendré, yo estaré de pie Y pase lo que pase, no te fallaré Y pase lo que pase, en ti yo estaré Guardando cada paso, en ti confiaré Y no me detendré, yo estaré de pie Y pase lo que pase, no te fallaré Y pase lo que pase, te protegeré Voy dando paso por paso mi fe, de pie Paso por paso mi fe Y pase lo que pase, no te fallaré No pase lo que pase, te protegeré Voy dando paso por paso mi fe, de pie Paso por paso me tiene Gracias por ver el video